En la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente de la Nación enumeró anuncios, proyectos, iniciativas que va a desarrollar o que piensa desarrollar el Ejecutivo este año, entre otras cosas. Y quizá una de las sorpresas fue que planteó el desarrollo o el impulso de una industria que, si bien tiene en los últimos años ya mucho consenso, genera algún ruido. Y para un poco explicarlo y entenderlo, está con nosotros Pablo Facio, él es Presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, ¿no? Correcto. Bien, y Director de Pampa Hemp. Bien, contanos un poco primero qué es Pampa Hemp y también la Cámara. Bueno, Pampa Hemp es una empresa que fundamos con mi socio Sebastián Tedesco hace algunos años, apenas se reglamentó por primera vez la ley de cannabis medicinal, que teníamos interés en desarrollar algún proyecto económico en relación al cannabis en su variante medicinal como para tener un cultivo legal y poder con ese cultivo legal abastecer al sistema farmacéutico o al sistema público para la preparación de las especialidades medicinales o de los fitopreparados que se utilizan para diferentes patologías. Bien, hay una ley que en este momento regula en la Argentina el cannabis medicinal, una ley que por lo que leía planteabas que era muy restrictiva y que de alguna manera cierra un poco la investigación y el desarrollo. Sí, a ver, esa ley fue producto de la militancia y del trabajo de un montón de activistas y de grupos de madres donde la más visible es la más cultiva, que la verdad a la que le debemos el nacimiento de esa ley que de alguna manera generó una bisagra en la historia del cannabis en Argentina, pero es una ley que está orientada al acceso y a la investigación, digamos, y que básicamente y muy de espaldas a la actividad privada y esa ley fue reglamentada nuevamente en noviembre del año pasado y ya la nueva reglamentación de alguna manera abrió algunas, yo siempre utilizo la metáfora de abrió una ventana donde antes había una pared y empezó a darle lugar al nacimiento de un mercado legal de cannabis medicinal en Argentina con una serie, si querés, de jugadores que en la ley quedan bien expresados. Uno, obviamente, es la Asociación Nacional de Laboratorios Públicos, que es quien tiene la responsabilidad de abastecer al sistema, después abre la posibilidad que los privados también lo hagan, crea un sistema de acceso a través de farmacias mediante un sistema que se denomina recetas magistrales o una especie de receta homeopática donde cualquier paciente que tenga una indicación médica o una receta se puede inscribir en el Reprocan y con eso va a poder acceder a una farmacia donde le van a dar o le van a preparar un frasquito, un gotero con diferentes tipos de graduaciones y tendrá que consumirlos conforme a la indicación del médico y después obviamente lo que hace es legalizó el mundo del autocultivo para que todas esas mamás que estaban ante la falta de respuesta que encontraron en la medicina tradicional empezaron a elaborar los aceites y esos aceites mejoraron de manera muy importante la vida de sus seres queridos o sus hijos, lo puedan hacer sin tener que ser perseguidas penalmente por eso que hacen y después genera como tres figuras que es el autocultivo personal, el autocultivo en red y el autocultivo solidario. Bueno, enmarcando esto en la iniciativa del Presidente de la Nación o en este proyecto de ley que va a presentar el Congreso de la Nación en las próximas semanas, el espíritu de esa iniciativa parlamentaria es ampliar el alcance de la ley 27.350 construyendo realmente una industria del cannabis medicinal en Argentina y después él habló de la industrialización del cannabis con lo cual esta industrialización del cannabis ¿qué significa? Básicamente lo que amplía son los usos. Sí, porque claramente la cuestión del cannabis medicinal ya permió en algunos medios, mucha gente lo conoce, mucha gente no claramente y el consumo recreativo es lo que es, que tiene un consenso claramente ya mucho más que hace unos años. Pero estas industrias, muchos probablemente se sorprendieron, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el cannabis? Bueno, obviamente mediante la industrialización del cannabis en el mundo se ha desarrollado una industria, vos sabés que el cannabis es quizás la industria emergente más importante del mundo en este momento y este proceso que Argentina está encarando es una réplica de una situación planetaria, te diría yo. Semanalmente nos encontramos con noticias de que en diferentes países del mundo se está revisando el estatus legal del cannabis en muchos países, algunos tratando el medicinal, el recreativo y el industrial, algunos solamente el medicinal y demás, hay un montón de matices, pero en esta tendencia se inscribe la iniciativa que estamos a semanas de poder ver en Argentina, por lo menos empezar el debate en el Congreso de la Nación. Y bueno, y esos otros usos que me decías vos, ¿qué son? Y hoy es para que los televidentes lo entiendan. Bueno, el cannabis como fenómeno ha disruptado un montón de industrias verticales, porque con vos, con los derivados del cannabis, se pueden preparar alimentos, se pueden preparar bebidas, se pueden preparar productos veterinarios, se pueden extraer de una variedad genética que popularmente se conoce como cañamo industrial, fibras con las cuales se pueden desarrollar productos como bioplásticos, fibras textiles, lo utiliza la industria del calzado, hay productos que se denomina bioconstrucción, son unos ladrillos que se utilizan para la industria de la construcción, que son sustitutos del ladrillo común que no lo hacemos nosotros. Con lo cual, de nuevo, es una industria en la que la innovación juega un papel fundamental, y bueno, también hablamos hace un rato antes sobre qué rentabilidad pueden generar estas industrias, porque, de nuevo, esto es una materia prima que puede ser sustituta de otro, ¿cuál va a ser la sostenibilidad de esto? Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de la propuesta de valor, de la innovación, y en esto creo que es importante rescatar y poner en valor la calidad de los recursos humanos que tiene Argentina, un ecosistema emprendedor de los mejores de América Latina, y un, si querés, de nuevo, utilizando la misma palabra, un ecosistema científico y académico que Argentina tiene para poner en valor en esto, apostando por una articulación público-privada, que de nuevo, que desarrolle productos novedosos, y bueno, y esto de poner, de darle la posibilidad a una industria nueva, ponerse en Argentina, le abre una agenda de inversión, de producción, de desarrollo regional, porque muchas provincias van a poder diversificar sus matrices productivas, apostando por esto, obviamente, de generar exportaciones que el país tanto necesita, así que, nada, nosotros, desde la Cámara, obviamente, somos actores interesados y hemos participado muy mucho de todo este proceso, con lo cual, a nosotros, no es que nos sorprendió esto, porque nosotros fue algo en lo que estuvimos trabajando, y la verdad que el ida y vuelta, tanto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el de Agricultura, como el de Salud, ha sido permanente, y el nivel de escucha y atención y el consenso que hemos logrado en relación a tratar de articular un proyecto que, a todas luces, va a cambiar la escena en Argentina, ha sido muy importante. Bien, eso te quería preguntar, me parece interesante que no suele suceder que el Estado, los actores públicos, se sienten a escuchar propuestas de un sector privado o de organizaciones como puede ser la Cámara, en un tema que, hasta hace 15, 20 años, era como un tabú, ¿no? Si bien todos esos productos que mencionaste no tienen THC, ¿no? Digo, claramente, por ejemplo, los alimentos o los industriales, que pueden ser para una zapatilla, nada que ver con el recreativo. No, no, bueno, por eso, vale la aclaración, aparte el Presidente expresamente quiso decir exclusivamente para fines medicinales y su industrialización. No, para que la gente no se confunda, cuando yo hablo de que se puede hacer un chocolate con cannabis, estamos hablando de... El cannabis tiene más de 300 cannabinoides. Los más populares quizás son el CBD y el THC, que es la sustancia psicoactiva. Lo que en el mundo está sucediendo, en términos generales, es que, salvo en algunos países donde el consumo recreativo está permitido, o en algunos estados de los Estados Unidos, es que de estas extracciones de los principios activos de la planta, se utilizan para incorporarlos a suplementos dietarios, fitopreparados, bebidas, alimentos. Pero no es que vos te tomás un agua con CBD y tiene gusto a cannabis, o te pega, como si te fumaras un cigarrillo de marihuana. Cosa que, por otro lado, no estaría para nada mal, porque, digamos, cuando hablamos de psicoactividad, ¿qué decimos? ¿Qué es psicoactivo? El alcohol. Modifica, claro, el alcohol es psicoactivo, el café es psicoactivo, el mate es psicoactivo, con lo cual, acá todo tiene que ver con lo que nosotros siempre hablamos, que es el consumo adulto responsable. La realidad es que todo parte por una cuestión de que no haya un abuso, porque, digamos, y no necesariamente el que a la noche con un amigo quiere compartir, fumar un cigarrillo de marihuana, o darle unas secas a un cigarrillo de marihuana, es un drogadicto, como tampoco lo es el que se junta con un amigo y toma dos botellas de vino, compartiendo una mesa con un grupo de gente. Todo tiene que ver con esta palabra, con la responsabilidad en el consumo o en el uso, pero eso es otro debate que nos vamos a ir dando como sociedad y que yo creo que lo tenemos que plantear, pero no es el debate de este momento. Claramente, está avanzado igual de todas maneras, ese debate no es el mismo de hace un tiempo, pero hay una estigmatización, un lastre estigmatizador que viene de los 70, ¿no? Sí, sí, venimos de 70 años de prohibicionismo y de demonización de una planta. De una lucha contra el narcotráfico que solo terminó siendo un negocio y generando... Y que no ha dado ningún resultado, por otro lado. Claramente. Muy interesante, digo, por ejemplo, hablábamos del consumo recreativo, entiendo que, por ejemplo, el Estado de California, tiene unas ganancias el Estado y los productores privados en el Estado de California, en lo que es la producción para el uso recreativo. Como lo tiene el tabaco, como lo tiene el alcohol. Pero fenomenal, digo, no tengo ahora claro cuánto, el porcentaje del PBI del Estado de California en esta industria parece enorme. ¿Qué ejemplo, hay otro ejemplo de algún Estado, un país o algo así que podamos pensar para este tipo de industrias? Bueno, yo creo que... A ver, a mí me gusta... Que haya funcionado y que sea prolífero. A mí me gusta rescatar lo cercano, ¿no? Y me parece que la experiencia de Uruguay en esto ha sido pionera. Creo que tenemos mucho para hacer. Imagínate, yo a veces uno mira las noticias y dice, mirá, están hasta generando una posibilidad de una industria del turismo en base al cannabis. Salieron estos últimos meses en los medios algunas noticias al respecto, ahora que están reconvirtiendo una granja de una conductora de televisión en una especie de spa del cannabis. Con lo cual, es algo que yo creo que en Argentina nos tenemos que dar la posibilidad de pensar. Y bueno, vos me decías ejemplos. Bueno, ejemplos también podemos tener en Canadá. En Estados Unidos solamente la industria del cannabis, en un informe del año pasado, ahora no recuerdo la consultora, hablaba que la industria del cannabis emplea en este momento en los Estados Unidos 250.000 personas, o sea, 250.000 empleos formales creó esta industria. Con lo cual, con la necesidad de desarrollo económico que tiene el país, que viene golpeado de una pandemia que sacudió las bases de nuestra economía, además de algunos problemitas que teníamos heredados, ¿cómo Argentina no se va a dar un lugar para poner en marcha esta agenda? Lo necesitamos. Y yo creo que lo tenemos que hacer también creativamente y con bastante audacia, porque de alguna manera necesitamos entender que esta es una industria que es disruptiva y que necesita de la innovación. Con lo cual, hay que liberar las energías creativas de este país. Y eso solo va a ser posible si todas las agencias del Estado trabajan coordinadamente y acompañan el desarrollo de una industria que va a ser un bebé, que no tiene, que básicamente mira para atrás y no hay nada. Y qué se hace con un bebé, se lo incuba y se trata de acompañarlo para que aprenda a dar sus primeros pasos, crezca y se transforme en un jugador fuerte del mercado interno. Bien. Bueno, Pablo, esperemos que la próxima vez que hablemos sea en una fábrica, no sé, de Pampa Empos o de alguna otra empresa. Sí, bueno, algún invernadero, claro que sí. Si ponemos el invernadero en marcha, los vamos a invitar a que lo conozcan. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias.